Entonces saco el 2 Ahí lo tengo presionado Y dispara Sacamos la 1 Sacamos el 2 Ay, perdón, el 2 Amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video para este canal Bien, vamos a continuar con nuestro sistema de Infima Games En el capítulo pasado habíamos quedado que ya podíamos equipar y disparar nuestro rifle En este capítulo vamos a hacer lo necesario para que Si por ejemplo yo mantengo presionado el disparo Las balas salgan automáticos, ¿ok? No que le esté dando el click a cada rato Adicional a eso, tal vez hagamos el disparo también del francotirador Así que bien, para hacer eso vamos a abrir nuestro personaje Voy a crear una macro Aquí en macro Que se llame Modo Disparo Voy a llamarlo aquí una secuencia ¿Dónde está la secuencia? Secuencia La voy a mandar aquí Como entrada Ahora voy a llamar desde aquí un guide A ver, un gate Este gate Desde aquí voy a poner open Esto irá con enter Close lo voy a mandar acá Ok Voy a crear Desde aquí un Secuencia nuevamente Vamos a llamar Este que se llama Retrigerable Que es demora reaccionable Y esta demora reaccionable La vamos a meter hasta enter ¿Ok? Para hacerla El loop Porque aquí estamos haciendo la parte del disparo Entonces Dependiendo de que arma sea Se va a demorar Una cantidad O otra cantidad En soltar todos esos balandros ¿Ok? Bien Ahora aquí a la salida Voy a mandarle esto En la salida Voy a borrarle el nombre Para que no lo tenga Ah, no puede estar vacío Entonces le llamaré salida Bien A esto le voy a poner aquí Detener Iniciar Bien Vamos a compilar Y guardar Entonces para probar esto Vamos a ir al gráfico del evento Este no Gráfico del evento Y en este punto En verdadero Vamos a tomar nuestra macro Entonces esto irá con iniciar La salida hacia acá Y detener Irá con el soltado ¿Ok? Entonces Vamos a darle aquí Si lo presiono una vez Dispara Y si lo mantengo presionado Disparamos en raro Hasta que lo suelte ¿Ok? Entonces Si queremos Que se demore Más o menos Vamos a entrar Al modo disparo Aquí por ejemplo Le voy a poner Que se demore Cada un segundo No lo estoy soltando Lo tengo presionado Y siempre disparará así ¿Ok? Si le ponemos 0.1 Ok Yo creo que el 0.1 Está bastante bien Porque es un rifle Inclusive podría ser 0.0.0.5 Eso será mucho más lento ¿Cierto? O sea más rápido Perdón 0.1 Está bien ahí Para mí Ok Ahora duración Igual lo voy a mandar Aquí Ok Y le voy a poner Por ejemplo En vez de duración Le voy a poner Duración Perdón Lo voy a dejar igual Tal y cual Entonces Ahora en el gráfico El evento La voy a tener aquí Ok Esto me va a servir Porque si yo tengo Otra arma para disparar Pues aquí voy a modificar Este valor Entonces solamente Para el rifle Será 0.1 Ok Bien Ahora Vamos a venir A nuestra arma componente Para hacer una pequeña Modificación Data Armas componente La modificación Va a ser Esta Aquí estamos teniendo Mucho código Entonces lo único Que vamos a hacer Es mandar esto Aquí directamente Pero antes de borrar esto Porque no sé Si vaya a funcionar Lo que voy a hacer Es venir A mi Arma La que estoy usando En este caso Sería aquí Useable La primera Y ahora voy a tener Esta parte de aquí Que dice Meta 1 Entonces voy a ir Armas componente Meta 1 Aquí Lo vamos a cambiar Por arma Voy a compilar Guardar Lo único Que voy a mandarle Aquí Es el arma Entonces WebAppen Lo tiro para allá Y en armas Componente Voy a mandar A que me dibuje Esto para ver Si está saliendo Bien La bala Ok No Y no está saliendo bien ¿Por qué? Porque se genera ya Vale Las balas Todas van hacia de atrás Entonces está mal Tenemos Errorish Por hacer esto No está funcionando Ya sé por qué Porque esto tampoco Debo mandarlo ahí Sino que aquí Voy con el arma Hice dos metas Porque no No lo entiendo Ahí sí Ahí sí está funcionando Entonces este meta no va Lo voy a quitar Entonces este ya no va Tampoco Bien Ahora Este arma Lo puedo llamar aquí Yo Jet arma Para no tenerlo Hasta allá arriba Simplemente Cuando estamos aquí Y aquí ¿Ves? Bien ¿Qué otro ajuste más? Esto lo vamos a quitar Ninguno Vamos a mandarle También el Esto Acá Uy Le voy a poner Overlay State Pero Esto debe venir aquí Y este aquí Al revés Ok Así que por ende Como lo hemos mandado acá De hecho Le voy a dejar solamente De Sí Ahí Está bien Como lo hemos mandado acá En el arma Rifle O el primer arma Que tenemos Vamos a tener esto aquí Y lo vamos a cambiar Por un rifle Vamos a compilar Y guardar Entonces Si le damos a disparar Tenemos lo mismo ¿No? Generado Exactamente lo mismo Ningún cambio Ningún cambio Un grande Ni drástico Ni nada Eso Ok Bien Ahora Vamos a abrir La segunda arma Que en este caso Sería Esta La del Sniper Vamos a dar aquí A Open Voy a copiar Todo esto Control C Control V Esto lo voy a dejar Tal cual Este Permítanme ver aquí No está creado Ok Eso es porque Lo vamos a crear En el pase Mejor Voy a venir aquí En Fima Games Aquí Y voy a crear En En el socket Un hijo Inicio Disparo Y de momento Lo voy a llevar aquí Compilando Y guardando Ahora Voy a ir al primer arma Y en este punto Este lo voy a quitar Se llama socket Partícula Entonces socket Partícula Este lo voy a eliminar Y voy a tener Este inicio Disparo Sniper ¿Qué pasó con Sniper? Inicio Disparo También va aquí Vamos a darle play Hay que rotarlo Así que Vamos a venir A la base Este es la base Vamos a tomar Esta parte Para rotarlo Y lo vamos a rotar Hacia la derecha 90 grados Ah Perdón Disparo Lo pilamos Le damos a play Perfecto Entonces ya la base Lo cerramos Ahora estamos aquí Este es el sniper Voy a hacer La misma Sistema de partícula El mismo sonido Todo esto Lo mismo Aquí obviamente Voy a dejar El mismo lado Que es el rifle Bien Ahora vamos a hacer Disparar esto Entonces Vamos a ir a Nuestro personaje Y en este punto Estamos haciendo esto Cierto Vamos a tomar esto Para acá Entonces Aquí estoy diciendo Si esto es arma 1 Disparo esto de acá Pero si es falso Lo que voy a hacer Es tomar Arma Jet arma 02 Porque Más adelante Vamos a tener más Entonces Desde aquí Con esto Esto para acá Creo que voy a estar Haciendo aquí Pues exactamente Lo mismo que acá Esto Y esto Esto irá con verdadero Y Vamos a cambiar Si esto No va a ser Sino que va a ser Arma Larga 02 Esto también Lo vamos a copiar Esto va con El verdadero Entonces aquí En detener Igual va a ir Con el soltado Solo deja Deja tener Un solo De esto Vamos a copiar Este mismo evento Lo vamos a hacer Aquí mejor Y aquí Le vamos a poner Que cada 1.5 Segundo Pues dispare Eso Entonces Saco El 2 Ahí lo tengo Presionado Y dispara Sacamos La 1 Bajamos El 2 Ay Perdón El 2 Ahora si Presiona Harta vez El click Voy a hacer Una trampa Entonces Podríamos Ponerla Aquí Cada Dos Segundos Bueno Esto Yo creo que Está bien Ahí en 2 Pero Esto es Sin soltarlo Ahora También se va A demorar Bien Tengamos en cuenta También que vamos A tener Animaciones De arma Después De recarga De arma Así que Esto dependerá También de Cada Vez que Recarguemos El arma Así que De momento Está bien Ahí Entonces ya Tenemos las Dos armas Listas Para disparar Ok Y bien amigos Lo vamos a dejar Por aquí En el siguiente Capítulo Vamos a ver Quizás Dos armas Más Y nada Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Si son nuevos Regálenme un hermoso like Y nos veríamos Hasta la próxima Hasta luego Bye